Bueno, pues aquí estamos para batir otro récord de Belayos, que me ha puesto hoy un reto bastante difícil, pero no imposible. Tengo que intentar conseguir que 5 aficionados del Atleti me saluden al programa con 5 idiomas diferentes. ¿Tú crees que lo voy a conseguir? Pues vente conmigo a ver si lo consigo. Bueno, pues este reto de Belayos empieza ya, empiezo porque tengo que coger a 5 personas que me saluden, a yo soy atlético, en 5 idiomas diferentes. Y Belayos, voy con el primero, la hermana francesa, vamos para allá. Hola, un gran saludo por yo soy atlético. Ahí está, pues en francés Belayos, me voy a buscar a otro. Bueno, vamos a ver cómo lo consigo. Vosotros tenéis que decir en japonés o en chino, vosotros que sois japoneses o chinos, japon, japon. Japon, japon. Ok. Konnichiwa, bokutachwa, atletico madrid de fandees. Ok, ok. One, two, three, ok. Konnichiwa, bokutachwa, atletico madrid de fandees. Pues ahí está, pues ahí lo dejo, esta gente lo da todo. Bueno, pues seguimos aquí y creo que llevo tres, vamos a por el cuarto, me encuentro a este hombre que llega, recién llegado de Rumanía y me va a conseguir este reto, ¿verdad? En rumano, me vas a decir esa frase, venga, ahí, lánzalo. Saludos en romansi, hi atletico de Madrid, se y batten por Valencia. Hi atleti. Pues ahí está. Y ahora vamos con la lengua inglesa, vamos a hacer ese saludo en inglés, venga, yo soy atletico. Hello, atletico, we are atletico. Hello atletico. Bueno, pues en inglés también, Belayos, vamos a buscar porque no sé si a contar el argentino, pero me voy a verlo. Muchas gracias. Thank you very much. Belayos, ahora sí, voy a cumplir el reto y me voy. Con este frío no podía ser con otra persona que con Finlandia, así que venga. Final en atletico. Pues ahí lo tenéis, en finlandés, muchas gracias. Otro reto más que he conseguido y a disfrutar del partido. Ahí estamos. Pues tenía que ser, porque esto parece Siberia, parece Finlandia. Belayos, por favor, ponme algo que sea un poco más complicado. Hasta luego. Adiós.